Hola, soy Nuria, tengo 57 años y te cuento esto desde mi casa. Soy María Talavera Madrigal. Mi nombre es Marcos Mavárez. Soy de Venezuela. Soy profe en un cole de Logroño. Soy Alfredo. Y soy gallego, residente en Noruega desde hace casi cuatro años. Mi novio vive en Noruega, entonces hace una relación a distancia muy dura. Yo definiría con dos palabras. Yo diría emoción y diría empatía. Más triste y dura. Mi vida durante el COVID en dos palabras es miedo y tristeza. El año pasado, solo. He pasado a estar encerrada en una habitación. La verdad que fue bastante dura la cuarentena, sobre todo porque trabajo en un centro de personas mayores con Alzheimer. Que mi madre me felicitara mi cumpleaños por WhatsApp, una videollamada en una UCI. Es una pesadilla para olvidar. Quisiera olvidarla y quisiera que lo olvidaríamos todos, sobre todo la gente que ha sufrido. Fue duro. Está siendo duro. Frustración, esa confusión. O sea, eso de, oh, me quiero abrazar, no puedo abrazar a una persona. No puedo darle un beso. Ha hecho cambiar muchísimo mis hábitos de vida. Y me ha aislado bastante porque además tenía mucho miedo a contagiar a las personas de mi alrededor. Sobre todo a mi padre, que es muy mayor. Bueno, pues este año ha sido un año difícil para todo el mundo debido al COVID, pero es verdad que podemos sacar cosas positivas. Primero, a saber que la soledad a veces es buena. A mí me ha hecho darme cuenta de la capacidad que tenemos de ir adaptándonos a todo lo que el virus nos iba trayendo. Que hay que ser fuerte y que hay que ser solidario. Empatía también se ha visto en gente que ha ido tocarle a los vecinos a preguntarle, ¿necesita qué haría la compra? Que decidí ayudar a hacer la compra, a traer las medicinas y ahora nos hemos hecho súper amigos. La gente se apara a pensar qué principios y qué valores son los que realmente importan. Vivir al máximo y apreciar las cosas que a lo mejor antes no apreciábamos tanto. He aprendido mucho de mí y de todo el mundo, bueno y malo, ¿eh? Pues llegué a un pueblo, paré en un semáforo y en ese momento me aplaudían. Yo decía, ¿a mí? ¿Me están aplaudiendo? Miraba para adelante, para atrás, no había nadie más. Todo el mundo, de una forma u otra, se ha mostrado para atender y ayudar a los demás, es lo que me ha impactado. Y la verdad que eso nos unió muchísimo más de lo que ya estábamos antes unidos. Cuando las cosas se ponen negras, sale la banda solidaria de los humanos. Salíamos a las 8 todos los días a aplaudir a los enfermeros, a los médicos. Esto se acabará alguna vez, igual que se acaban las grandes guerras, igual que se acaban los peores momentos del mundo. Después de una época tan oscurilla, tan oscura y tan, pues, luz. Seguiremos juntos y seguro conseguiremos llegar a la meta. Porque vamos a tener todos que remar en el mismo barco. Debemos buscar relacionarnos mejor. Que hay que seguir adelante. La vida siempre se impone. Hoy voy a seguir viviendo. Creo que todos nos merecemos un aplauso. Yo soy optimista. Tenemos que ser mejores personas, mejores humanos. Y con eso es lo que me quedo. ¿Sabéis qué? Mi hermano sí que es una hermana. Mi hermano es voluntario de Cruz Roja. No sé lo que va a pasar. No sé lo que va a pasar mañana. Pero lo que sí sé es que el futuro depende de todas y todos nosotros. Y ese es un pensamiento alentador.